El vuelo del piloto Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto decidió hacer una peligrosa y larga travesía utilizando un pequeño avión monomotor. El reto era muy grande y requería de mucha energía y concentración. Avanzando en su viaje, sus instrumentos comenzaron a comportarse en forma extraña y al investigar se dio cuenta que llevaba una rata en el avión que se estaba comiendo los cables. Esto causaba que los instrumentos dieran lecturas incorrectas, lo cual probablemente tendría como consecuencia que el piloto tomara decisiones equivocadas, que en su posición serían fatales. En ese instante recordó algo que le había enseñado su instructor. Cuando encuentres ratas en tu vuelo, en vez de gastar tu energía y ponerte en peligro peleando con ellas, ¡elévate! ¡elévate lo más que puedas! Las ratas no resisten la altura. Algunas veces tenemos pensamientos y emociones que son como esas ratas. En muchas ocasiones solo son los fantasmas creados por nuestros propios miedos que nos impiden avanzar. Así que solo toma distancia del suelo, porque tu pasión es la gasolina de tus sueños. Úsala para mirar hacia lo que quieres y no te distraigas mirando hacia lo que no deseas. Recuerda que puedes dirigir tus controles hacia un universo entero de posibilidades. En vez de estar ocupado y preocupado con una rata, siéntete orgulloso de no dejarte sacar de tu rumbo. Y piensa que cuando llegues, no querrás recordar que te gastaste la mitad de tu viaje demostrándole a las ratas quién es el piloto. Recordarás una vez más cómo supiste dejar atrás esos obstáculos. Así que vuela alto, tan alto como tus sueños, y cuando sientas los vientos y los peligros, no mires hacia abajo. Siempre mira hacia arriba, porque ese es el sitio al que perteneces.